Ay, 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 cuánto te quiero Te promongo que regreses sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado, solo quiero tu presente Te propongo simplemente que seas mi manantial Con mi paso de la suerte te propongo Simplemente escaparnos para siempre a otro mundo diferente Te propongo simplemente que seas mi terruño y buena suerte Te propongo simplemente que seas mi estrella que guía mi camino Te propongo simplemente que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 cuánto te extraño Ay, 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 lo reconozco, me haces falta Ay, 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 quisiera amarte hasta alcanzación Ay, 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 si tú no vienes Iré a buscarte Ay, 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 al fin del mundo Si es necesario para verte Te propongo simplemente Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Ya no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Y sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A hacer lo que antes fui Este es el sonido número uno del planeta He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que te entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Y sin su amor Yo no podré vivir Con ella todo es nuevo para mí Con ella tengo ganas de soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A hacer lo que antes fui Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se espumó Tal vez llegó el asquío y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo tenés... Lo que queda de este amor Es con más... Lo que queda de este amor Es con más... Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de este amor Es con más... Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante de la altar de Dios Lo que queda de este amor Es con más... Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Lo que queda de este amor Es con más... Lo que queda de este amor Pero no es este el momento Todo parece irreal Como salido de un cuento No sé qué frase escribir Más que un sincero lo siento Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No soporto de empezar Para decirte te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un corcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel El poder que acabó a montones Yo sé que tú me dirás Porque mejor no me muero No habrá que ser muy locuaz Para saber que no es cierto Que si te mueres por mí Y yo me muero por dentro No sé por dónde empezar Para decirte te quiero Como si fueras un pincel Como si fuera yo Dalí Mis días, mis noches, mis horas Las paso pensando en ti Como si fueras un porcel Y yo un valiente coronel Me muero por verte desnuda Cabalgando en mi piel Cabalgando en mi piel Que muere el amor Que dice, que engaña, que besa, que araña Que muere el amor Que queda, que pasa, que pisa, que pesa Que muere el amor Que miente, promete, se adhiere, se ríe de mí Que muere el amor Que abraza, que arranca, que roba, que arrasa Que muere el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela Que muere el amor Que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas Como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero, y yo te quiero Y yo te quiero Que muere el amor Que rompe, que arrasa, que oprime, que aplasta Que muere el amor Que gusta, que encanta, que gasta y desgasta Que muere el amor Que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas Como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Que me besas, que me pesas Que me abrazas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero, y yo te quiero DJ Jengen Jengen Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor El amor Que no muere el amor Que no muere el amor Que no muere el amor Acérquense Acérquense Ante ustedes El sonido mágico El sonido mágico Magic El super espectáculo The Magic Sound Está junto a mí Él no está junto a mí Y no sé Si llorar O reír Ya no sé Si vivir o morir Es tan triste Saber Que no está Que no está Junto a mí Uh 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 Está junto a mí Uh Que no está Junto a mí Uh 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 Y no sé Si llorar O reír Ya no sé Si vivir o morir Si vivir o morir Es tan triste Saber Que no está Junto a mí Uh Ahora sé Que el amor Es soledad Ahora sé Que el amor Es libertad Y aprendí Que el amor Es entrega Pero es tarde Pero es tarde Ya Está junto a mí Está junto a mí Está junto a mí Está junto a mí El silencio Que hubo Que hubo En mí Ocultó lo bello Que sentí Y el amor Sigue aquí Está dentro De mí Quiero decirte Quiero decirte Quiero si no estás Me muero Mi llanto No para por ti No quiero decirme A tontas Me excitas Me rompes Los ojos De la realidad No quiero decirte Amo Si no estás Te llamo Tú eres La luna Y el sol No quiero decir Muchachos La miel De tus ojos Desliza Y me eriza La piel No quiero hablar Más De canciones De versos De copas Quebradas De rabias De amadas Yo quiero Contarles De otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles que rompan Prisiones Y habiten En el amor No quiero andar Como la gente Rallar locamente Paredes Con rojo Y amor Yo quiero Morderte Clicada Rasgarte La espalda Alivarte La sangre El ardor No quiero Invitarte A una cena Con velas Poemas Y rosas De intenso Color Yo quiero Llevarte A mi cama Gritar Mientras cae Mi cuerpo En desesperación No quiero Hablar más De canciones De versos De copas Quebradas En rabias De amadas Yo quiero Contarles De otro amor Quiero desnudar Rostros y flores Hablar con mayores Decirles Que rompan Prisiones Y habiten En el amor Porque la vida No es así Como la pintan Por ahí El amor El amor Tiene otro color No quiero Hablar más De canciones De versos De copas Quebradas En rabias De amadas Yo quiero Contarles De otro amor Nada común Nada común Nuestro amor No es nada común Quiero que veas Que dentro de mí No hay nada común Nada común Nada común Nuestro amor No es nada común Lo salvaje de mi cuerpo Lo salvaje de mi cuerpo Lo despiertas al amarme Nada común Nada común Nuestro amor No es nada común Ay amor Tú me anotas Y me llevas A un mundo de fantasía Nada común Nada común Nuestro amor No es nada común Es que no quiero ser Como la gente Como un Quiero ser Diferente Este es el sonido Número uno Del planeta El poder Que acabó Con todos Yo soy un tipo Que mira este mundo De frente Miro la vida Sin miedo A saber Donde voy Digo que no Si no quiero Y del peligro Me alejo Tengo otras cosas Metidas Aquí en mi cabeza Yo no estoy En esa Mi gran vacilones A toda la gente A ayudar Escucho la radio Que laquea Que mi corazón Mirando la luz De una estrella Aprendo que la vida Es bella Y poco me importa Si el mundo Me llama careta 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 La droga Te mira la vida Al revés Estás entregado Y lo ves Lo bueno que hay En otras cosas Agro Por todo Por todo Por nada Y por qué Tengo negativo Caer Si la vida Te ofrece Otras cosas No engañamos No engañamos a nadie Todo lo que ves aquí Este Tal vez te parece una droga Lo que yo te digo Hay muchas palabras Que suelen ser duras De oír Soy franco de veras Contigo Pretendo ser sólo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen Careta 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 Para Olvida la droga Porque Te estás acabando Y no ve Que la vida Te ofrece Otras cosas Ponle ya Junto Porque Te vas a morir Sin saber Que tu vida Merece Otras cosas Nadie como tú Siente mi mirada Y advierte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Y apago la luz Para recordar El olor A ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego A ti Y apago la luz Para recordar El sabor A ti Y apago la luz Para imaginar Que me siento A ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Magic El super espectáculo El super espectáculo The Magic Sound Apago la luz Para recordar El olor A ti La fragancia De tu cuerpo El olor De tus cabellos Apago la luz Para recordar Que te tengo aquí Pues nadie Como tú Desnuda mi cama Se entrega Y me ama Apago la luz Para recordar El olor A ti Para imaginar Tu cuerpo Apago la luz Apago la luz Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado Esta paz Jamás Que me da calma Y acaricia mi alma Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado De ser tuyo Lo digo Como lo juro Tuyo Nada más Jamás Jamás Mis manos Dan sentido Más fiel Que tu piel Por tus sueños Te he sido Fiel Majin El poder Que acaba Con todas No dejaré De quererte Jamás Jamás No dejarás De quererme Jamás Jamás Un amor Sin cadenas Miedad Que no me falte Jamás 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 Yo he dejado De ser tuyo Lo digo Como lo juro Tuyo Nada más Jamás Jamás Mis manos Han sentido Más fiel Más fiel Que tu piel Por tus sueños He sido fiel Majin Jamás 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 He dejado De ser tuyo Jamás Jamás Me tienes hechizado Desde el día Que te vi Jamás No, no, no No, no, no No pienses que lo nuestro No podrás seguir Jamás Jamás Pues no consigo El vivir sin ti Jamás Jamás Es que mi chica Eterna Serás tú Majin Cuando vuelvo del trabajo Y llego a casa cansado Quiero tenerte en mis brazos Y no me quieres tener Yo te noto preocupada Y has dedicado cariño Siempre me haces mala cara Y ya no encuentro que hacer Quiero saber La realidad Quiero oír lo que te aleja de mí Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Oh, oh Yo te lo puedo explicar Por si ahora tienes Oh, oh Amor en otro lugar Por si ahora tienes Oh, oh Amor en otro lugar Este es el sonido Número uno del planeta El poder que acabamos Esta es la miniteca Que hace mover hasta tu suegra Majin No sé que estás confundida Por esos celos, mi vida Ahora te has hecho una herida Cuando yo solo te amo Tantos momentos sentidos En tantos años vividos No son tan fácil dejarlos Vente de nuevo conmigo Quiero saber La realidad Quiero oír lo que te aleja de mí Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Oh, oh Yo te lo puedo explicar Por si ahora tienes Oh, oh Amor en otro lugar Por si ahora tienes Oh, oh Amor en otro lugar DJ Chencho Es que ahora tienes Amor en otro lugar Ya no estás en la ventana Esperando mi llegada No, no Pues que ahora tienes Amor en otro lugar Ya no tengo tu mirada Y esos besos que me daban No, no Pues que ahora tienes Amor en otro lugar Pues que ahora tienes Amor en otro lugar Amor en otro lugar Esos sendos impundados Yo creo que de mí te adivinan Ah, ah Pues que ahora tienes Amor en otro lugar Yo pienso llegar a casa Siempre con tu cara Abraba corazón Pues que ahora tienes Amor en otro lugar Amor en otro lugar Este es el sonido número uno del planeta El poder que acabamos todos Amor en otro lugar Amor en otro lugar Amor en otro lugar Amor en otro lugar Gracias por ver el video.